En su visita a la capital Dolimés, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, se pronunció sobre las acciones terroristas que vienen afectando a la tranquilidad de los colombianos. Lo ocurrido en Toribío, Cauca, como lo dije hoy públicamente, es un hecho lamentable y hay que seguirle y hay que decirle al país con claridad que el secuestro es el secuestro y no más eufemismos con palabras como retenciones, etcétera, etcétera. Aquí hay que decirle al país que cuando una persona es secuestrada, pues es secuestrada y nosotros la investigamos como primera hipótesis como secuestro. Asimismo, sobre cómo ha sido el trabajo con el gobierno nacional. Siempre hay reuniones permanentes ahora con el gobierno nacional. Yo creo que el escenario más allá de reuniones y más allá de comités o mesas de discusión sobre estos proyectos es que el asunto ya llega al Congreso, está en el Congreso de la República y será en el Congreso de la República donde se surtan las diferentes posturas. Espero con claridad para el país. Y frente a la no suspensión de las órdenes de captura de narcotraficantes, agregó. Bueno, yo creo que hemos sido amigos y somos amigos de la paz y de la paz total, del proceso de paz con el ELN, con las disidencias. Yo suspendí las órdenes de captura de los miembros del ELN, negociadores de la mesa y de los disidentes, pero no suspendimos las órdenes de captura de narcotraficantes en el país del Clan del Golfo por una razón, porque no podemos confundir lo que es la justicia transicional y la paz con procesos de sometimiento a la justicia de criminales. Además, se refirió al proceso de sometimiento a la justicia. Podemos entender que existan normas de justicia transicional en unos proyectos de ley de sometimiento y creo que tenemos un espíritu claro de defensa de la institucionalidad del país en el Congreso de la República y a eso me he comprometido como fiscal general en este debate. Finalmente, el fiscal general de la Nación habló sobre casos puntuales del Departamento del Tolima y aseguró no tener el más mínimo conocimiento.